Hola niños, soy Zapomán, ¿cómo están niños? Espero que muy bien niños, en el día de hoy vamos a aprender los nombres y los nubes que muten algunos animales de la gente y algunos dinosaurios. Añelo ese aroma que tanto distraía de los espectros que nos siguen, de los espejos tan felices. Señor, les presento al elefante. Anhelo esa risa que tanto distraía de los espectros tan grises. De los espejos tan felices. Y todo se volvió grande. El suelo tembló y el cielo vibró. Los ojos altones, las narices, creció las sombras de las panzas. Las barbas salieron. La sabiduría se acabó y el viento secó. Todo está infinito. Todo está infinito. Todo está infinito. Todo, todo. No, 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 no. No, 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 no. El suelo está infinito. El suelo está en cantidad de huella. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, oh, oh Bueno niños, espero que les haya gustado el video niños Y hayan aprendido mucho sobre los nombres y sonidos que emiten Algunos animales de la selva y algunos dinosaurios Recuerden niños que los quieran mucho No, 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 no